¡Suscríbete al canal! Gracias, qué hermosa. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Inigualable, la verdad, porque la esperábamos mucho, con mucha esperanza, con mucha fe, ¿no? Porque mi niña vino a hacer un milagro, porque sé que ella luchó hasta lo último para estar aquí. ¿Se siente el cambio de rutina de estar con ella y luego las presentaciones? Pues no, fíjate, bueno, de adolescente, pues, soltera, ya señora, mamá, pues sí, obviamente, es un cambio. Pero un cambio bonito, fíjate, es algo lindo. Lo más padre, bueno, también parte de todo esto, ver a tu papá como la presume, como juega, como la papacha, y lo presiona en sus redes. Sí, claro, ¿no? Él es el mejor abuelo del planeta. Estoy muy feliz también porque ya saqué mi nuevo álbum que se llama Vulnerable y está disponible en todas las plataformas digitales. También saqué un video que se llama Volver, está en YouTube y es como un tributo a mi abuelo porque me inspiré en volver de su canción, ¿no? Vaya. Entonces, para que vayan a echarle un vistazo también. Oye, ¿cómo es como abuelito? De repente cuando tiene oportunidad de estar con tu niña, pues no sé, a lo mejor dale el biberón, le cambia el pañal, o cómo te ayuda cuando está con él. Bueno, sí, no, mi papá es súper bueno, pues nos crió también a nosotros, entonces, pues es como verlo otra vez el papá, ¿no? Pero ahora de una manera diferente. Y ver a tu papá que siempre está en el ojo de un huracán, ¿verdad? Como decimos aquí, que siempre es punto de hablar, de platicar de todos los medios, lo que hace, lo hace viral. Ah, pues a lo mejor. No, la verdad es muy profesional, yo la verdad lo admiro muchísimo en ese aspecto también, no nada más como papá, como persona, como también lo trabajador que ha sido para sacarnos adelante, la verdad es que lo admiro demasiado. Y ahora que ya es abuelo, ¿de repente no les platicas si tiene la inquietud de volver a ser papá? Porque a veces ya con la madurez, pues tienen como que, valga la redundancia, esa madurez de poder estar con sus hijos a lo mejor más tiempo. Claro, no, obvio, pues nosotros, ya sabes, nosotros también nos la vivimos trabajando y todo, entonces a veces es un poco difícil que concluyan nuestras fechas con las suyas y toda la onda, entonces sí está un poco difícil, pero tratamos de tener el tiempo necesario para juntarnos y estar juntos y estar unidos. ¿Pero te gustaría volver a tener un hermanito o hermanita? No, hombre, no, creo que ni puedes ya, mi mamá. Uy, usted ya cruzó la vasectomía. Hace varios tiempos ya, sí, sí, después de cinco criaturas yo creo que tienes que cerrar ahí la fábrica, ¿no? Oye, ahora, hablando de los tiempos que tú ya lo estás probando también en la carrera, ahora sí ya entiendes a tu papá que de repente no podía estar con ustedes. No, 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 perdón. Ahora ya lo entiendes que a veces no podía estar con ustedes por el trabajo. Ah, claro, sí, totalmente, pero sé también que él hizo todo lo posible para estar con nosotros, porque también nos llevaba a sus giras y toda la onda, y sé cómo es una vida, cómo llevarla y cómo poder hacerla, ahora yo ya que me toco, pues vaya, ¿no? Oye, ¿cómo tomas esto de que de repente, como dicen, tu papá, es punto de todo, entonces sube algo y lo critica, y lo cuesta por todo, y de repente él contesta y sube atrás, ¿cómo lo toma y lo crees? No, pues, no sé, cada quien sus cubas, ¿no? Pero yo la verdad no, no, no me meto mucho yo en los armas ni nada, este, pero, mira, si está en un lugar donde está, es por algo, ¿no? Vaya. O sea, te gusta verlo sofisticado, porque siempre impone moda también, y siempre, a veces es criticada con moda, y a veces es muy aplaudida también. No, lo amo, lo amo, él es increíble, tiene una imagen padrísima, y siempre, hasta la pijama se le ve bien a él. Oye, Camila, te conmoviste muchísimo hablando con Mónica Novera sobre tu abuelito, nunca te hemos visto con este corazón en la mano, de cómo fueron estos últimos momentos. No, sí, fue muy fuerte, o sea, a mí sí me costó muchísimo todo, y pues, hasta a veces tienes días buenos y días malos como toda la vida, ¿no? Yo sé que a ustedes les ha tocado, ¿no?, algo similar, y me podrán entender. Oye, ya, pues, prácticamente faltan pocos meses para que se cumpla un año del fallecimiento de tu abuelito. ¿Han pensado en hacerle, no sé, algo especial a alguna misa? Claro, obviamente, vamos a hacer un pachangón. Como esta calle que se le hizo en su honor, creo que fue en Los Ángeles. Ah, no, ¿verdad? Como esta calle que se le hizo en su honor allí en Los Ángeles. Ah, sí, guau, yo lo sabía, yo después, hasta después supe, está increíble, la verdad, muchísimas gracias a Los Ángeles y al gobierno de Los Ángeles que tuvo este detalle asajazo de hacer esto de mi abuelo, porque aparte creo que fue donde empezó él su carrera en Estados Unidos, entonces fue algo muy bonito, muy, muy lindo. Oye, ¿y tu abuelita cómo está? Porque la vimos guapísima, bien. Sí, hermosa, ella yo creo que es la que mejor ha tomado esto, porque yo creo que fue la que más tuvo tiempo para predeterminarlo, ¿no? Siento, porque pues a ella le tocó todo, todo, ¿no? Este, pero, pero sí, yo la veo bien, la veo feliz, la veo muy guapa. En estas reuniones familiares, me imagino que siempre es el punto recordar a tu abuelito, recordar anécdotas, ¿qué es lo que más recuerda? Pues él nos unía a todos y si nos seguimos uniendo es por él, porque sabemos qué es lo que él quería, ¿no? No, y aparte presumía siempre en Navidad, las fiestas navideñas, los quería tener siempre reunidos, les hacía rifas, decía que les hacía rifas y los tenía súper contentos. ¿Cómo supieron tanta cosa? Él no lo contaba, él era muy abierto. Mira, qué bonito, sí, 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 claro. Yo de hecho me gané una de las mejores rifas de una vez, y mi papá así de que muy bien, eres mi hija, por eso. Esto es muy chistoso, pero ya me tengo que ir, muchas gracias. Gracias a ti, Camita, por eso tan linda siempre. Gracias. Gracias.